Desde que se instauró el sorteo extraordinario de Navidad, no han dejado de sucederse año tras año gran cantidad de anécdotas. Unas ocurridas durante el propio sorteo, otras relacionadas con la venta de décimos y números, otras con los afortunados que conseguían premio o con los desafortunados que no, y en general relacionadas con el fenómeno en sí que supone este sorteo en España. Aquí vamos a contar 10 de ellas. ¡Comenzamos! El primer sorteo televisado Como ya mencionamos en el vídeo Historia y curiosidades del sorteo de Navidad en España, 1957 fue el primer año en que se retransmitió el sorteo extraordinario de Navidad por televisión, medio que había iniciado sus emisiones en octubre de 1956. El Salón de Loterías de la calle Guzmán el Bueno de Madrid acogió por primera vez las cámaras, los focos, el voluminoso equipo de edición y todo el personal necesario. Pues bien, la televisión ocupó tanto espacio que los reporteros de medios escritos se quedaron sin su sala de prensa, y tuvieron que seguir el sorteo desde las redacciones, principalmente a través de la radio. La modernidad se imponía, a pesar de que, a finales de 1957, el número estimado de televisores en España no superaba las 12.000 unidades. Reaccionando al premio A lo largo de la historia del sorteo extraordinario de Navidad, los medios de comunicación han dado buena cuenta de cómo los agraciados han recibido la noticia de que les ha tocado el gordo. Algunos han sufrido desmayos, otros amagos de infarto, otros más han estado a punto de tener un accidente de circulación, e incluso hay documentadas contracciones de parto. Sin embargo, la reacción tal vez más curiosa fue la experimentada en 1970 por Manuel Peromarte, dueño de una granja de aves de Zaragoza, que se enteró de que le había tocado el gordo mientras discutía con un policía que se disponía a multarle, por haber dejado mal aparcada la furgoneta con la que repartía su mercancía. Ante semejante noticia, Manuel decidió pagar la multa en el momento y regalarle un pollo a la gente. Cuando las circunstancias te impiden jugar Es difícil no comprar lotería de la empresa en la que se trabaja. El miedo a quedar fuera de un reparto de millones es superior al esfuerzo económico que supone adquirir el décimo. Pero a veces esto no se decide. Que se lo digan sino a esos tres trabajadores de la Telefónica de Sevilla que, por estar de baja laboral dos de ellos y por haberse tomado el día libre el tercero justo cuando se repartieron los décimos, se quedaron sin ellos y no percibieron ni una peseta del gordo de 1982. El resto de los empleados, sin embargo, pasearon a hombros por las instalaciones al compañero que había elegido el número. Una cosa semejante sucedió en 1977 en la delegación madrileña de la Asociación Mercantil Española, en la que todos los trabajadores menos uno llevaban participaciones del gordo. El que no fue agraciado, sin embargo, lo hizo consciente de ello, ya que era testigo de Jehová, religión que no permite los juegos de azar. Reivindicaciones laborales y espontáneos efusivos Ciertas personas y colectivos han visto en la celebración del sorteo la ocasión perfecta para realizar actos efusivos y reivindicaciones laborales. Entre los primeros, destaca un espontáneo que, en 1983, subió al escenario con intención de saludar al respetable que llenaba el lugar y regalar una ensaimada a los niños que estaban en ese momento cantando los números. Entre los segundos, un grupo de trabajadores de Chrysler, que, en 1979, desplegaron una pancarta con intención de que fuera captada por las cámaras de televisión e informar así a toda España del conflicto laboral en el que estaban inmersos. En cuanto vieron la pancarta, las cámaras se enfocaron a otro lado y tras los silbidos y agucheos de un público más preocupado por el azar que por la lucha de clases, los trabajadores abandonaron pacíficamente el lugar. Aunque a los empleados de Chrysler no les sirvió de mucho, en ocasiones la Lotería de Navidad ha solucionado algún que otro conflicto laboral o, al menos, ha aliviado la situación agónica que vivían algunos trabajadores. Los empleados de la fábrica de muebles Malia, en la madrileña carretera de Fuenlabrada a Pinto, acudieron a su puesto de trabajo la mañana del 22 de diciembre, con la intención de iniciar un encierro para demandar a la empresa que abonase la paga extra de Navidad. A media mañana, el encierro se desconvocó cuando la plantilla y los propietarios de la empresa comprobaron que el número al que jugaban había sido premiado con el gordo. Los trabajadores, que llevaban menos cantidad, consiguieron un pellizco y finalmente cobraron la extra. Los propietarios, sin embargo, se estima que ganaron más de 700 millones de pesetas, alrededor de 4 millones de euros. Unos años después, en 1985, uno de los premios de la Lotería cayó en la editorial Bruguera, que por entonces no pasaba su mejor momento. A pesar de ese balón de oxígeno, la editorial cerraría sus puertas unos meses más tarde, en 1986. El día del sorteo de Navidad, el espectáculo no solo está en el escenario con los bombos y los niños de San Ildefonso. En el patio de butacas del Salón de Loterías en origen y del Teatro Real en la actualidad, suceden cosas curiosas. Por ejemplo, el desfile de personas que acuden disfrazadas. De entre todas ellas destacó Salvador Benítez, que durante más de dos décadas se desplazó a Madrid desde su casa en Francia para lucir sus llamativas levitas repletas de botones. A Benítez nunca le tocó la lotería y tampoco se puede decir que hubiera tenido demasiada suerte en la vida. Exiliado tras la guerra civil, se refugió en Francia donde colaboró con la resistencia, hasta que fue detenido y enviado al campo de exterminio de Mauthausen. A diferencia de otros pisioneros, Benítez sobrevivió y rehizo su vida en Francia. En 2001 anunció que ya no regresaría más al sorteo, no por falta de ganas, sino de fuerzas. Tres años después falleció en su domicilio francés a la edad de 86 años. Los marineros que prefirieron coñac a un décimo. Es habitual que las tripulaciones de los barcos compren lotería en los puertos donde recalan a lo largo de su travesía. En otros casos, sin embargo, los marineros le han dado la espalda a la fortuna. Así sucedió en 1957, con el Castillo de Butrón, un barco que, antes de poner rumbo a Dakar, Senegal, para realizar tareas de pesca, solía comprar las provisiones para el viaje en una tienda de bermeo, Vizcaya. La propietaria repartió gratuitamente participaciones del 53.414 entre sus clientes habituales. Sin embargo, los marineros del citado barco, en lugar de lotería, prefirieron dos botellas de coñac que la dueña les regaló gustosamente. Como comentaba la prensa, tras el sorteo en el que el 53.414 fue premiado con los 30 millones de pesetas del gordo, esas botellas les han costado 675.000 pesetas. Supersticiones que se cumplen y bromas que pueden provocar infartos. Como ya comenté en mi vídeo Supersticiones y costumbres en la lotería de Navidad, la lotería y todo lo relacionado con la fortuna es campo abonado para las supersticiones. Las agencias de noticias, por ejemplo, se hacían eco en 1977 de un directivo de banca de Bilbao que le había pedido a un amigo de Madrid que le comprase décimos del 34.571 y que se los enviase por correo, no sin antes pasárselos por la espalda a una persona jorobada. Quiso la suerte que el décimo fuera premiado con el gordo y que esa superstición de bastante mal gusto, lejos de olvidarse, se perpetuase. Más simpática fue la inocentada que Diario 16 preparó a sus lectores el 28 de diciembre de 1989 en una noticia que decía que la audiencia ordenaba repetir el sorteo de la lotería de Navidad por irregularidades en el recuento de bolas. Para tranquilidad de los que habían obtenido premios el día 22 de diciembre, todo era una broma. Los responsables de la administración Loterías Pedrolo, de San Pedro del Pinatar, Murcia, convencieron en 2016 a los vecinos de esa localidad para utilizar la estadística de cara a aumentar las posibilidades de que alguno de los grandes premios cayese en el pueblo. Para ello, sugirieron a los vecinos que iban a comprar lotería que adquirieran cada uno un número diferente, lo que incrementó las posibilidades en más de un 90%. Al final, fueron más de 19.000 los décimos vendidos, que dejaron en San Pedro del Pinatar más de un millón y medio de euros, repartidos entre un cuarto premio, dos quintos y varias pedreas. Anthony Blake acertó el gordo Es habitual que todos los años aparezcan en los medios futurólogos que aseguran saber cuál será el número premiado con el gordo, acertando únicamente cuando las predicciones eran muy vagas, como cuando Rappel vaticinó que el gordo caería en unos grandes almacenes. Y posteriormente, muchos de los trabajadores de galerías preciados fueron agraciados con el premio. O cuando en 1988, un futurólogo del que los medios no dan su nombre afirmó en RTVE que caería un premio en Leganés. La predicción era tan etérea que efectivamente cayó un quinto premio en ese municipio madrileño. En todo caso, nada de esto puede compararse a la performance desarrollada por Anthony Blake en colaboración con Antena 3 en 2002. Muy buenos días. En primer lugar, a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, agradecimiento porque hayáis venido a cubrir la noticia. El mentalista se comprometió a acertar el número del gordo de ese año que, una vez escrito en un papel, fue introducido en una urna custodiada las 24 horas del día por seguridad privada y cámaras de la cadena de televisión que emitían la señal por internet. Cuando la urna fue abierta, el número coincidía, pero, según informaciones de El Mundo, el papel original había sido cambiado por una persona de talla reducida oculta en la peana sobre la que estaba colocada la urna. Sobre este suceso, hay un estupendo vídeo de Rimemba que los pone muy bien. Dejo el enlace en la descripción. Estas han sido 10 anécdotas que ocurrieron un 22 de diciembre. Espero que hayas aprendido y te hayas entretenido. ¡Hasta la próxima!